Buen día, bueno, es un buen día para hacer algo adentro, afuera hay mucha niebla, está frío, húmedo y está lindo, lindo para hacer algo adentro vamos a ver qué hacemos y vamos a hacer un dulce de calabaza, en cuadraditos, a ver que se me atravesó el gato, baja ahí tengo dos calabazas, ya las lavamos bien lavaditas, ahora vamos a proceder a pelarlas y cortarlas en cubitos ya estamos aquí con el zapallo calabaza casi completamente pelado, vamos a proceder a cortarlo en cubitos a guardar semillas de él, voy a aprovechar también a ya sacar las semillas del peter pan y vamos a guardar semillas de cuca melon, ya que sacamos ya ponemos a secar todas a la vez el zapallo lo pelé bien finito, le saqué la cáscara lo más finita posible porque me gusta aprovecharlo todo y lo vamos a cortar en cuadraditos pequeños porque así quedan como de un bocado yo los corto así, no sé, serán de dos por dos, más o menos después de cortaditos los vamos a poner en una solución de agua y cal para que se mantengan más duritos al cocimiento porque la calabaza se deshace muy fácil y ya estando el zapallo todo cortado en cubitos le agregamos una cucharada de cal yo uso esa lo masajeamos un poquito y ahí lo vamos a dejar unas cuatro horas todavía no lo pesé le va a haber unos dos kilos aquí pero todavía no sé así que no les voy a decir todavía cuánto de azúcar le vamos a poner las semillas las lavamos bien y vamos a ir descartando ya las que están vacías porque la mayoría están buenas pero vi que hay algunas que están vacías después las ponemos en un cartón las lavamos bien 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 lavadas le sacamos todo las ponemos en un cartón y las secamos a la sombra hasta que estén bien sequitas para guardar y después las guardamos en un sobrecito de papel y para el año que viene tenemos semillas para compartir para plantar y para mucho más ya tenemos pronto el zapallo está bien enjuagado tenemos la balanza y vamos a empezar a pesarlo nos dio en total un kilo cuatrocientos ahora vamos a ponerle un kilo cuatrocientos de azúcar con quinientos un kilo falta un poquito de un kilo cuatrocientos un kilo cuatrocientos hay una gotita más pero no pasa nada bueno a ese kilo cuatrocientos le tenemos que agregar el agua y va el doble de agua uno porque tiene que cubrir el agua dos tres parece que no le vamos a poner tanta agua porque ya cubre o sea que aquí llevaría dos litros de agua dos litros de agua el jugo de un limón y clavo y canela clarito de olor y unas lasquitas de canela hace quince minutos que lo colocamos al fuego a fuego fuerte y ya comenzó a hervir ahora es esperar y veremos cómo sigue hace una hora que el dulce de zapallo está hirviendo lo he ido removiendo de vez en cuando para que lo que está arriba vaya hacia abajo y se cocine más parejo también ha ido soltando una espumita que se la he ido quitando y ya se nota en los trocitos de zapallo que se está deshidratando y está quedando más brilloso pero todavía le falta una hora o dos más pero vale la pena el perfume es riquísimo y trae recuerdos a infancia recuerdos a madre a niños es muy lindo y lo más lindo de todo es poder preservar lo que cosechamos de la huerta ya van dos horas que está hirviendo el dulce yo creo que todavía le falta pero lo vamos a apagar porque dicen que si se hacen dos veces queda más rico al enfriar se va a soltar líquido y mañana le damos otro hervor y ahí espesaría el almíbar y ya quedaría pronto así que ahora lo vamos a apagar y lo vamos a dejar tapado hasta mañana dulce y tengo algo más para mostrarles miren esto se acuerdan las papas que me tiró el viento las señoras quieren ser planta no quieren ser comidas así que ya echaron brote y raíz y tal las tuve que poner en tierra porque ya tienen tienen raíces como verán ya están prendidas y así las tengo que conservar hasta hasta que sea la época de plantarlas lo mismo me pasó el año pasado las tuve todo en invierno y crecieron como de un metro y como de un metro recién las llevé para afuera son increíbles las plantas miren eso las otras variedades no no echaron raíces fue solo esta la pinchuda y la verde no solo ella bueno las guardaremos buen día ya estamos al otro día pusimos nuevamente el dulce en el fuego hace 15 minutos y empezó a hervir creo que lo dejaremos 15 minutos quizás y ya estaría pronto porque se nota que deshidrató bastante está como arrugadito y bien brilloso o sea que perdió líquido de adentro bueno lo vamos a dejar 15 lo apagamos y luego vemos ya lo vemos envasado bien ya apagamos el fuego vamos a sacar un poquitito y ahora se viene la degustación está delicioso crocantito por fuera y muy suave adentro dulce pero no empalagoso yo no soy dulcera pero está muy rico un poquitito mmm ¡Ah!